El expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, está hoy en Euskadi. Durante la mañana ha participado en un encuentro internacional de directivos de Iberdrola con el presidente Ignacio Galán a la cabeza. Y por la tarde girará una visita a Júria Enea, donde se reunirá con el Endacari. Hoy con el equipo Iberdrola, damos la vuelta, os ponéis a este lado.